Ahora nos acompaña David Estataje, director del Centro de Especialidad en Adicciones, para hablar de un problema de salud que afecta a más de 200 millones de personas en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Buenas noches, David. Gracias por estar con nosotros. Un placer estar aquí contigo. David, para entender un poco, ¿qué diferencia hay entre lo que se llamaría como un bebedor social y una persona adicta, por ejemplo, al alcohol? Bueno, en términos generales, un bebedor social es una persona que puede beber sin que eso interfiera o afecte su vida, en términos generales. No hay problemas con el trabajo, vos mantienes tu régimen de trabajo, mantienes tu nivel de productividad, de eficacia, ¿verdad? No hay problemas en la familia y no maltratas tu cuerpo. El problema de la adicción, las primeras manifestaciones se comienzan a dar por los estragos que este abuso causa en el resto de tu vida. Pues comienzas a tener problemas en el trabajo, usualmente, aunque hay personas que pueden mantener niveles de consumo alto y mantener trabajo. Pero, ¿qué pasa con una persona, por ejemplo, que llega del trabajo a su casa y todos los días abre el refrigerador y saca una botella de cerveza o una copa de vino, se sirve un trago de ron todos los días? ¿Esta persona puede decir, bueno, esto ya puede ser una adicción o esto no es adicción? Bueno, en la medida de que se vuelve una rutina, en la medida de que el alcohol te da algo que vos no estás pudiendo generar por vos mismo, si vos no te puedes relajar, si no te tomas tus traguitos y eso se vuelve algo crónico y permanente en la manera como vos accesas relajamiento, en la medida de que no puedes contemplar diversión sin la presencia del alcohol, en la medida de que no puedes decir la última copa y empujas eso, puede causar un problema. Sin embargo, la adicción no necesariamente significa frecuencia. Hay personas que sufren de adicción y pueden pasar una semana o dos semanas sin consumir ni una gota de alcohol o ningún otro tipo de droga. Pero cuando comienzan no pueden parar. Están las dos partes, ¿verdad? ¿Y cuál es la línea? Es decir, ¿cuánto sería lo normal para no decir, esta es una persona con un problema? Bueno, con la cuestión de la adicción, de la manera como la diagnosticamos y como la tratamos, es alrededor del corazón de ella. ¿Qué significa eso? Vos medís las consecuencias. Por lo general, el que ya entra, por ejemplo, en el centro de nosotros, cuando una persona entra al centro es porque algo está pasando en su vida que no está bien. Entonces, usualmente, el nivel de daño alrededor de su vida es suficientemente claro y evidente de que apunta hacia un problema serio de adicción. Pero hay personas que pueden tener relativa normalidad, por ejemplo, en el trabajo, y tener problemas. El problema con la adicción es que algo que al final del día te lo tienes que diagnosticar. Vos no hay un examen de sangre o un examen de orina o alguna máquina que vos te puedas, una radiografía que te diga, mira, esta persona es un adicto. Tienes que inferirlo por la manera como impacta en tu vida, más que todo. Y en el caso de la marihuana u otras sustancias, es lo mismo. Es decir, hay gente que dice, bueno, yo fumo marihuana, pero soy un fumador recreativo. La fumo para pasar bien en un concierto. Por eso igual se habla del alcohol. El alcohol es legal. El alcohol tiene una función dentro de la sociedad para incrementar los sabores de la comida, complementar la comida, para el placer, para la diversión. Pero igual hay problemas de adicción. Igual con la marihuana. Ahora hay una narrativa y hay una cuestión ahí con la marihuana porque está siendo tema de conversación bastante porque se está legalizando en muchos lugares. Pero la legalización de la droga, de la marihuana, no tiene nada que ver con la cuestión de la adicción. El alcohol es legal y es la droga número uno de adicción, de donde con la gente con que se pega. La marihuana tiene una particularidad, sí. La marihuana ha recibido, le han metido mucha tecnología, en el sentido que la han manipulado bastante con todas las tecnologías, en la agricultura, en la manipulación genética, de mejorar las semillas y estas cosas. El THC, que es el químico que afecta dentro de la marihuana, ya han podido manipularlo para multiplicarlo entre 100 y 150 veces de lo que se encontraba en la matita común y silvestre, ¿me entiendes? Hace 30, 40 años. Esta marihuana, que ya ha sufrido esta transformación, es una marihuana que tiene capacidades alucinógenas, que tiene capacidades adictivas que no tenía la otra. Sin embargo, la marihuana siempre ha sido, porque es una sustancia que te altera el estado de ánimo. ¿Qué papel juega en esto el tema de los medios de comunicación y la publicidad? Es decir, sobre todo para los segmentos más jóvenes, tanto en el cine como incluso en telenovelas, ¿se da la idea aquella de que fumar marihuana es, como dirían en Estados Unidos, es cool? Mira, yo te pongo el ejemplo de los cigarros. Los cigarros hace 20 años, cantidad de gente lo fumaba, y los medios de comunicación se publicitaban abiertamente, y en la medida de que la sociedad fue regulando la manera como se promocionan, impidiendo que se promocionaran a lo largo, acompañados de deportes o canales de que mayormente eran jóvenes, etcétera, y en la medida de que la sociedad fue catalogándolo como algo no cool, la cantidad de personas que fuman cigarros ha bajado enormemente. Ahora ya no es una cuestión de cool andar con un paquete de cigarros, todo lo contrario. Entonces los medios de comunicación, la información, tienen mucho que ver en esta cuestión. Y las estadísticas te prueban de que en la mayor cantidad de información que la persona posee sobre cómo funciona la droga, así disminuye su uso. Hay una relación directa con eso. Es decir, que podría ser hasta sano el tema de la legalización, por ejemplo, de sustancias como la marihuana. Bueno, ya esa línea no estoy muy claro, pero sí definitivamente la actitud hacia ella, definitivamente, y si eso los medios de comunicación la reflejan, una actitud más profesional, más científica, de que no la pongan como que es algo cool, como es algo que exalta los sentidos, entonces vas a gozar más tu comida o que vas a poder sentir cosas que de otra manera no vas a poder sentir, que la glorifican, ¿me entiendes? Como algo y que de repente te dicen que no es adictiva. Entonces esas cuestiones no ayudan, todo lo contrario, ¿me entiendes? Empuja. Entonces la versión contraria debería de ayudar, definitivamente. ¿Y qué elementos llevan a una persona a convertirse en adicto, ya sea al alcohol o a una sustancia? Ok. La adicción tiene que ver. La adicción es una profunda búsqueda para aplacar ciertas incomodidades, ciertos dolores que uno tiene adentro. Lo que pasa es que nosotros no nos enseñaron a tener las herramientas apropiadas para poder lidiar con esa situación. Entonces de repente probas una droga y te hace sentir un nivel de bienestar y salud que la vida en general no te la está pudiendo dar. Entonces en ese momento vos quedas pegado con esa experiencia. Entonces cuando vos estás teniendo situaciones de incomodidad, vos sabés y ya queda grabado en tu cerebro que esa es una manera de vos llegar a ese lugar que vos deseas llegar, que vos llegas a sentir lo que necesitas sentir. Y en el caso de padres que sufren problemas de alcoholismo, ¿este patrón se puede repetir en sus hijos? Es decir, ¿los hijos pueden desarrollar ese mismo hábito? Totalmente. Las últimas cosas en adicción nos dicen que es en el hogar donde uno aprende, donde se crean las condiciones para una cuestión como la adicción se dé. Entonces, por supuesto, nosotros aprendemos de padres y de familias que no están manejando la situación familiar bien. Entonces una persona que nace en una casa donde el papa o la mama tiene problemas de adicciones definitivamente que afecta porque es una cadena que se pasa. Es una cadena que se pasa. ¿Y qué se podría hacer para evitar o prevenir el tema de la adicción? Es decir, ¿en qué momento una persona puede decir yo creo que estoy traspasando esta línea y siento que todavía estoy en el momento para frenarlo? Claro. Lo primero que te dije al principio del programa es importante, las consecuencias. Pero el mayor problema para tratar este tema es la cuestión del estigma social. Especialmente en una sociedad como la que vivimos acá, en una sociedad bien conservadora, y estos temas los mira con mucha aversión, los mira con mucho miedo y mucha ignorancia. Entonces cuando hay síntomas que se dan, desórdenes, problemas en los trabajos, o personas que tienen ciertos grados de violencia que se presentan a la hora del trago, o comportamientos irresponsables que llegan a deshoras o fallan con compromisos o con cualquier cosa, las personas alrededor tienden a no hacerle caso, a no ponerle atención, a negarlo, a minimizarlo. ¿Me entiendes? Entonces, porque aceptar que existe un problema de esto es bien difícil en la sociedad de nosotros. Inclusive, por ejemplo, las estadísticas mundiales nos dicen que la adicción no distingue entre género, hombre y mujer. Vos te vas a los grupos de alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, y el 90% de las personas atendiendo esas reuniones son hombres. Entonces yo te pregunto, ¿a dónde están las mujeres? Que las estadísticas nos dicen que padecen de las adicciones. ¿A dónde están siendo tratadas? Y hay que mencionar el tema de las estadísticas. ¿Se conoce en Nicaragua o hay estadísticas en Nicaragua sobre el tema de la adicción a este problema? No. No, no hay. Yo no conozco de censos ni de esfuerzos que se hayan hecho para recaudar estadísticas a nivel nacional. ¿Y se reconoce como un problema de salud pública de parte de las autoridades nicaragüenses? Bueno, el discurso de las autoridades está comenzando a usar palabras como recuperación, como adicción, y la policía, por ejemplo, la policía tiene ciertas divisiones, como la División de Asuntos Juveniles, que hacen un trabajo, lo hable, pues tienen un centro allá en Las Agüitas que atienden a jóvenes en riesgo. Nosotros hemos trabajado con ellos, tienen tiempo de estarlo haciendo, están ahorita haciendo un esfuerzo de montar ofertas de servicios en la costa atlántica, que trata con jóvenes. Están en riesgo. Y el sistema de salud no te pudiera decir. Sí, porque estamos hablando de una enfermedad, al final de cuentas, que puede desarrollar otras enfermedades, afectar directamente la salud de las personas porque puede desarrollar otros problemas. Y lo hace. El que es adicto siempre padece de otras cosas. El castigo al cuerpo, el cuerpo lo resiente. Si es este problema con el hígado, el problema de digestión, problemas de estrés, problemas porque fumas mucho, porque siempre usualmente vienen asociadas con otras cuestiones, en las vías respiratorias, etcétera. Siempre, sí. ¿Cuál es el proceso para salir de una adicción? Pongamos a alguien, un profesional joven de treinta y tantos, que dice, bueno, ya tengo ausencias en el trabajo, problemas con mi pareja, con mi familia, quiero salir de esto. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, lo, lo, y en el, en una situación ideal, esa persona llega a donde vos acabaste de escribir. Pero muchas veces esa persona, las personas alrededor lo detectan, le dicen, mira, este, David, este, tenés un problema, este, busca ayuda, pero esa persona tiene dificultad en aceptar. La mayoría de las personas que entran al centro de nosotros y, y piden, y vienen, este, buscando ayuda, vienen con una dificultad enorme de, de aceptación. Este, entonces lo primero es, lo primero es, es buscar ayuda, eso es, y buscar a un profesional. Este, aquí hay esa tendencia a creer de que, pues si vos buscas un psicólogo, Dios guarde un psiquiatra, que vos estás, que algo, hay algo que no está bien ahí, ¿verdad? Saliste defectuoso, estás loco, ¿verdad? Y esa cosa no se hace, y en esta familia, esa familia, en esta familia no ocurren esas cosas. Eso es una, eso se da, eso es una tremenda ignorancia y eso es sumamente peligroso porque evita que una, una enfermedad que se está dando, que nosotros la padecemos en esta sociedad, no se está tratando de la manera de vida. Ahora, es un proceso largo y costoso, supongo. Totalmente. Este, la adicción tiene más que ver con problemas de fondo, problemas psicológicos, problemas espirituales, que con problemas de una droga. La, 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 la adicción a una droga es una manifestación de un problema, más profundo. A como te estaba diciendo, este, antes que comenzáramos el programa, los psicólogos hablan de que los dos primeros años, desde el momento que voy a entrar en recuperación, hasta, hasta los dos años, lo denominan como recuperación temprana. Entonces, estás hablando que para vos lograr un proceso donde vos corregís y aprendés esas herramientas para poder lidiar con la vida, poder, aprendés a llenarte de esa satisfacción y ese sentido de bienestar, de otra manera que no sea a través de la droga, toma bastante tiempo. Ahora, me comentabas que en el CEA, el centro que, en el que vos trabajas y dirigís, tienen un proyecto para apoyar a gente que no pueda pagarse un nivel de, de, de recuperación como es. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un centro de primer nivel, contamos con certificaciones que no tiene nada que envidiarla en ningún centro en los Estados Unidos, ni en la región centroamericana. Además, en la región centroamericana no hay ningún centro que tiene nuestras certificaciones. Eso cuesta. Sin embargo, nosotros tenemos patrones, tenemos, este, eh, eh, empresas y personas que nos ayudan y tenemos ahorita becas, este, para poder, este, bajarle los costos a personas que necesitan ayuda, que no tienen los recursos para pagar. Nosotros tenemos, este, un programa completo, veintipico de camas, tenemos, eh, psiquiatras, psicólogos contratados a tiempo completo, enfermería, trabajamos detox liviano, este, y nuestros programas son de diez meses. Nosotros, nuestra solución, nosotros ofrecemos una solución de diez meses, dos meses mínimo de internamiento, cuatro meses mínimo siguiendo eso de, de, de tratamiento primario, este, y otros cuatro meses donde nosotros ya comenzás a trabajar la reinserción a, 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 a tu vida. Entonces, por lo menos como diez meses. ¿Y dónde puede comunicarse la gente con el CEA? Bueno, el, el kilómetro 12.8 carretera sur, que es antesito de llegar a Montetabor, estamos a mano izquierda, tenemos cuatro casas, eh, eh, montado el centro ahí, y, y que me llamen a mi celular triple ocho cinco uno dos siete seis. Perfecto. Bueno, está ahí el dato para la gente que está interesada. Muchas gracias David por estar con nosotros. Te agradezco muchísimo. Chau. 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 Chau.